¿Cuáles son los puntos fundamentales para la historia de la historia? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para la historia de la historia de la historia? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para la historia de la historia de la historia de la historia? Siempre hemos hablado en el estudio que tenemos que estudiar croquis pero también tenemos que estudiar la expansión. Realmente un estudio sobrevive porque entran nuevos encargos y entran nuevos encargos porque encontramos clientes. Para encontrar clientes hay que estudiar, hay que conocer la situación actual, hay que conocer cuáles son todos los agentes que intervienen en el proceso y debemos centrarnos para encontrar nuestro sitio. Creo que estos son quizá los tres puntos más fundamentales que nos han permitido llegar a desarrollar nuestra profesión hasta ahora. Puede haber más. Espero que sean de ayuda y mucha suerte.